No estamos bien Hace tiempo, desde la última vez, no estamos bien Tú y yo no estamos bien, no estamos bien Ya no encontramos estrellas en nuestro anochecer El sol en mi ventana no volvió a aparecer Pero no estamos bien Nuestra intimidad no es como antes, no fue, no estamos bien Ya no hay cariños en nuestros momentos Toda rutina de fríos encuentros Y discusiones de falso que es cierto Y en silencio, hoy solo lo pienso Y me confundo, Dios no lo entiendo Este cariño se ha ido muriendo No estamos bien Ya no encontramos estrellas en nuestro anochecer El sol en mi ventana no volvió a aparecer Pero no estamos bien Nuestra intimidad no es como antes, no fue, no estamos bien Ya no hay cariños en nuestros momentos Toda rutina de fríos encuentros Y discusiones de falso que es cierto Y en silencio, hoy solo lo pienso Y me confundo, Dios no lo entiendo Este cariño se ha ido muriendo Porque amor No estamos bien Y la gente nos ve y se lo cree Pero hace tiempo que tú y yo Estamos bien Sin darnos cuenta Se marchitó la flor Y por la ventana No volvió a aparecer el sol No estamos bien Lo nuestro La caricia La rutina Hay que aceptarlo Todo es mentira No estamos bien Porque no estamos bien No estamos bien Este cariño poco a poco Se ha ido muriendo Se ha ido muriendo No estamos bien Oh, oh, oh Y qué pasó No lo entiendo Estamos bien Pero Ya no es lo mismo No estamos bien Oh, oh, oh Hay que aceptarlo Perdimos La valencia La valencia me está gobiando No estamos bien No estamos bien De ese fuego, de ese amor No estamos bien Solo quedó un frío encuentro Discusiones sin razón No estamos bien De lo que es mentira y es cierto No estamos bien Es que desde hace mucho tiempo No estamos bien Desde la última vez No estamos bien Se nos acabó el querer No estamos bien Sin saber por qué Sin saber por qué No estamos bien